No conozco esa información. No estoy en condiciones de darla. Hola, hermano. No pude llamar. Muchas gracias por mandar el helicóptero. Hola, chicas. Hola, qué alegría. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegra de que estés bien. Bueno, comunícaselo a tu cara. Hay alguien esperándote en la oficina. ¿Es de la policía? No. ¿Qué está el juez de menores? Mejor vení para allá. Gracias. Alfredo, ¿qué hace este hombre sentado en mi oficina? Emilio Sanabria. Me gusta conocerlo. He venido a tomar el control de las acciones que sanan. Perdón. ¿Qué está diciendo esta persona? Alfredo, ¿no entiendes esta persona? Emilio Sanabria. Mayorista. He comprado las acciones. Entonces decidió también hasta por... No sé, sensación mía, ¿no? Despedir al director de la empresa. Nombrar uno nuevo. O sea, Quesada... Martín Quesada. Martín Quesada está despedido. 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 Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte ¿Alfredo? ¿Qué dice este tipo? Alfredo, ¿sigues sin entender? Cuando estuviste desaparecido Alguien le dio información a la prensa Hubo una corrida en la bolsa Nuestras acciones bajaron considerablemente Y entonces llega Chucho Y compra la mayoría de las acciones Y si mi data, mi nombre Si mi data no falla, el 45% es superior al 43% O sea, soy el mayor accionista Y el mayor accionista puede hasta cambiar al presidente Alfero, no sé si otra vez le explicamos No, no, no me explique, ya entendí Y su data no falla El 45% de las acciones que usted tiene Es superior a mi 43% Pero hay más data Primero, solamente una asamblea de accionistas Puede desplazar al presidente de la empresa Y siempre teniendo en cuenta Que lo puede hacer con el 51% de las acciones Que es mayoría absoluta Segundo, el estatuto Dice que solamente un Quesada puede ser presidente de la empresa Perdón ¿Tercero? Ahí, ahí, no Tercero rajá de mi oficina Porque te voy a sacar la cara trompada ¿Por qué ese cambio abrupto, eh? Porque es el único cambio que te mereces Tomátelas de acá, ladrón de cuarta Tomátelas Cuarta, ¿no? Tomátelas de acá No, no sé qué te ves Mirá Sanabria, te voy a decir una cosa No, Sanabria Antes de perder el control de mi empresa Tus manos, yo la prendo a fuego No ¿Me entendiste bien lo que te dije? Tomátelas Tomátelas Vos sabés la cantidad de bomberos que hay sin... La más seguridad, Alfredo Lo único que me falta Esto es... Esto es joda, viejo Decime todo lo que averiguaste de este tipo Sanabria Quiero saber quién es Quiero saber qué hace Quiero saber absolutamente todo, Alfredo ¿Quién? Yo quiero saber quién Dijo Carl Buen tiempo, mala cara Espera, Miguel No tengo ganas Si no te ofendés de jugar No tengo ganas de jugar al juego de los refranes Qué pena Qué pena Qué pena ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? El cari que tomaron los acontecimientos Es algo muy... Me hace acordar al refrán de tu abuelo Que viene como anillo al dedo para este momento ¿Cómo era el refrán? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no me acuerdo No, yo tampoco me acuerdo Pero no importa Como no, a suerte este tipo Nos pasó de largo Un tipo listo, ¿eh? Nos reventó Muy empiola Ahora, si él toma el poder de la empresa Nosotros... ¿Dónde venimos? No, nosotros vamos a... Nos van a perseguir hasta el último rincón del universo Y vamos a terminar En el foso de los González Oro Hambriento Uy, qué feo destino Entonces... Hay que pensar algo Plan B Bueno Plan B Está bien Plan B Por una vez tenés razón El plan B El que más te gusta Quema toda la documentación Hacés desaparecer Todas las claves Todas las cosas que usamos Los chinos El pin Quiero quemar el pin Hacelo desaparecer ¿Tenés fósforos? Eh... Sí Bueno Y fíjate a ver cómo podemos hacer Para dejar paralíticos O... 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 O matar a la mayor cantidad de testigos Vosotros Que les pase todo eso juntos Sí Permiso ¿Cómo están? No sé qué tramoya estarán pergeneando ahora Pero se les acabó la jarana, señores Martín nos espera Ahora mismo ¿Qué me estás preguntando, Kike? ¿Qué hablan, jeringoso? ¿Qué hacías con Martín? ¿Qué hacías... Papá ¿Qué fueron, Astruéguelauken? ¿Sabés por qué estaba con Martín yo? Porque Martín me está ayudando a encontrar a mi vieja ¿Y sabés por qué? Porque vos le dijiste que yo la estaba buscando ¡Estúpido! Me subió a un avión que casi nos matamos Ahora tengo la culpa yo ¿Ah? ¿Te ves si no te parece? Acá nadie piensa ir a trabajar Che, vamos a llegar tarde, viste No, yo te acompaño Primero hay que pasar a la iglesia Para agradecer que estoy viva Bueno, te espero en la puerta Mola, meteles Vos, mejor soy lo que me ha acompañado ¿Qué sé yo? Digo, ¿no? Bueno, Martín Estas cosas pasan en las mejores familias Sí, yo personalmente en mi rol de asesor letrado No puedo menos que recomendar vender todo Sacarle el mejor provecho posible E irse de vacaciones a descansar Porque enfrentarse con este hombre Sanabria Solo puede acarrear miseria, dolor, desesperanza, angustia Acá nadie se va a rendir Si de eso se trata tu sabio consejo Alfredo, tienes razón No tengo la menor intención de vender mi empresa a nadie Mucho menos a Sanabria Muy bien Además tengo una manera de ganar este asunto ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo? Necesito que vos y Debbie me cedan el 2% de las acciones que tienen Paso a ser mayoría ¿El 2%? Bueno, por supuesto Mi apoyo es incondicional Bueno, eso sí Si las cosas salen bien me gustaría ser recategorizado en mi cargo ¿Y tu apoyo incondicional? Es incondicional Pero bueno, estaba pidiendo, digamos, algún, este... Me siento un poco aislado ¿Apoyas sí o no, Miguel? Por supuesto Como siempre Viejos somos familia ¿Cómo no te voy a apoyar? Puedo contar con vos y con Debbie Pero desde ya y hasta el final, como siempre Absolutamente Y va a ser muy lindo estar los cuatro juntos trabajando Sí En la misma dirección Con un mismo objetivo Sí Porque además, fíjate que sería muy interesante hacer... Voy a convocar a Asamblea de Accionistas Bien, así, así De nuevo, juntos como... Como el grupo Parchís Ah, oye Miguel, habría que avisarle a Debbie Yo me ocupo de Debbie No, no, Debbie es tonta, pero es fiel como un perro, ¿eh? Yo te la traigo con todo Con las vacunas al día Con la correa Con todo Moquillo, parvovirus Eh... ¿Vas a trabajar, por favor? Sí, vamos a trabajar Va a ser un día muy difícil Porque fíjate ¿Cómo no sabés? Esta vieja está cada día más loca Mira ¿Por qué no estás comiendo, Quiquino, la milanga? Está rica ¿Qué te pasa? Estoy pensando, ¿no ves? Ay, no, llegó la hora de la pavada Vos estás mal de la croqueta, en serio No estoy para chistes ¿Qué te pasa, Quiquino? Me acabo de dar cuenta de algo ¿De qué te diste cuenta, mi amor? ¿Eh? De que me mentí, Nieve Yo seré tu hijito, seré tu hijito Pero a la que proteges es a la mona Ese mono feo Pa, no digas pavada, Quique, mi amor No digas pavada Sí, no digo pavada, no digo pavada Dejá de chamullarme, mamá ¿Qué, Quique? Dejá de chamullarme Vos sabías que la monita estaba con Martín Quique, mi amor, estás equivocado No estoy equivocado Me seguís chamullando ¿Qué tengo? ¿Cara de qué? Escuchame Hacete esta pregunta No me hago ninguna pregunta La pregunta la hago yo ¿Por qué te mentiría, mamá? Mamá no te mentiría Decime la verdad, no me mientas Vos sabés perfectamente Martín tiene algo que ver con la monita o no Mamá no me mientas Bueno, no te miento No te miento más Ok, no te miento Ahora, Quique, no, mi amor ¿No te parece que estás un poquito grande Como para darte cuenta vos solo de las cosas, nene? Mi vida ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué vas a hacer? Los mato ¿Eh? ¡Los mato! Ay, Quique Quique, me... Ay, Jesús Me favorezca más quilombos en mi vida, Quique No, basta Ahí está A ver qué más me falta Ah, falté una servilletita acá Y estas que no aparecen Ahí está, las medias lunas Ya llegan Ah, por fin, ¿no? Yo esperándote Con el desayuno servido La mesa puesta Y vos te apareces a cualquier hora Kimberly Escuchame una cosa Así no se hacen las sorpresas Ni los Es que o la gente, viste Si vos me vas a reprochar Eso es feo, viste No, no te lo estoy echando en cara, viste Pero tuve que hacer un curso Para aprender la máquina de café ¿Dónde está la otra? O a llegar Para tomar el café después del almuerzo No sé Mira que la monita tenía otro asunto, Mercedes ¿Cómo sos? Bueno, igual con la monita Estoy yendo a la vista gorda Porque está pasando por una crisis emocional enorme Pero vos, chiquitina Yo no sé, sinceramente ¿Yo qué? A ver, ¿qué tenés que decir de mí ahora? Que estás desbandada Y ya no sabés, viste Te aparecés a cualquier hora Vos eras la más aplicada La más, la más recta La más trabajadora Y ahora venís a la hora que se te canta, mi amor Bueno, ¿sabés qué pasa? Que acá la más aplicada se cansó Se cansó, viste Y yo ya me cansé de venir Siempre trabajaba a reglamento Te venía en punto y esa cosa Pero acá nadie te reconoce nada, viste Qué egoísta que sos, eh Qué egoísta Sabés que la empresa está pasando por su peor momento Que Martín lo necesita más que nunca Y vos lo único que pensás es en Yo, yo, yo Digo vos, 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 vos Y nadie más que vos, mi amor Bueno, Mercedes, no lo sabía, che Decime entonces qué es lo que está pasando, viste Que hay un tipo que se quiere quedar con la empresa de Martín No lo sabías, es vos, popular, lo sabe todo el mundo, Kimberly ¿Cómo que se quiere quesar un tipo? Sí, está perdiendo todo Absolutamente esto y vos pensás en tu aumento En tu ascenso, en tu, tu Pobre Martín, che No te puedo creer que se quieren quedar con Quesada Gru Pobre Quesada Gru, de verdad Es lo que le está pasando, es tremendo, viste Le sacan los chicos, le sacan el registro Le sacan todo, se casa con las momias Bueno, eso ni me los nombres Por eso te digo que la única que le puede levantar el ánimo En este momento es la monita Y sí, es que la monita es la única Ah, parate que la vamos a llamar Ándale, llamale, decile que se venga para acá Parate, un cacho, pará Monita, sentime Venite, es urgente para acá Que tenemos un código rojo, viste Sí Déjalo en un vaso, monita Gracias No se puede hacer nada Estamos haciendo todo lo que se puede ¿Y entonces por qué está tan triste? Parece un perrito mojado Preferiría estar solo un rato, Sal A los amigos No se los dejan solos Y menos en un momento como este ¿No era que nosotros éramos amigos? Usted se metió con el tema de mi mamá Ahora se la tiene que bancar ¿Quién es? Mi abuelo Lo extraña mucho Pienso todo el tiempo en él Le quiero preguntar todo ¿Vos sabés qué? ¿Sabés a qué hora se levantaba este hombre para trabajar siempre? Desde que yo nací A las cinco de la mañana ¿Sabés a qué hora se acostaba? A las once y media de la noche Todos los días Y trabajaba todo el tiempo ¿Sabés por qué? Porque no quería que a su familia le falte nada Y cuando mi viejo creció y tuvo dieciséis Se puso a trabajar con él Extrañó mucho, monita ¿Por qué tiene tanto miedo de acordarlo todo? No me da miedo Tengo mucho miedo de no poder Cumplir con ellos Tengo miedo de fallarles Tengo miedo de defraudarlos Siento que me están mirando Usted no va a defraudar a nadie Martín Usted es muy inteligente Muy responsable Y muy, pero muy, muy, muy bueno Acá todo el mundo lo quiere mucho Y lo respeta y lo apoya ¿Y sabés qué? Yo voy a estar siempre con él Siempre, pase lo que pase Ay, mi amor Estoy asustado A ver, ¿quién de ustedes dos me explica De cuándo soy cornudo? ¿Eh? A ver Por Dios, no seas pelotudo ¿Qué pelotudo encima me insultás? ¿Eh? No va a volar nada Ferretti, escuchame una cosa Nada de lo que viste Estaba partiendo No, Ferretti, está loco No Pará, pará ¿Qué le pasa? Pará Ferretti, estaba hablando con Esperanza y nada más A vos y a toda tu familia te voy a partir como un queso, quesadilla Carca, carca Suelta Aumento Te vas de la empresa, estás despedido Claro que sí ¿De la familia de quién vas a hablar? ¡Sortame! ¡Tómatela! ¡Me voy! ¡Inmediatamente! ¡Lo digo que me falta! Partí, yo sé que estuvo muy malo Pasé con ser ponero con la pieza Por favor, perdón Monita, te pido por favor Andate Después hablamos ¿Por sí? Andate ahora, Ferretti Por favor Andá Andá ¡Vaya! Pero puede ser que haya alguien más tarado que yo, no lo puedo creer Tiraste todo ¿Te encontrás bien? O sea, discúlpame No sé en qué venía pensando Vi una cosa Bueno, una cosa Vi algo muy lindo Y aunque lo vi Perdóname, sinceramente perdóname Bueno, sí, te perdono Todo bien Esa voz tuya, no sé ¿Me hace acordar a algo? No sé, no sé Como que te conozco de algún lado No sé Vidas pasadas No sé, por ejemplo Reencarnaciones El extraño retorno de Emilio No, no ¿Cómo vidas pasadas? No entiendo Alias Chucho Anterior a hoy O sea, no es hoy ¡Para! ¿Vos querés decir que yo por ahí fui una princesa? No, no se puede en este juego O sea, ¿cómo vas a ser princesa hoy y princesa ayer? O sea, es un chiste Es de princesa a princesa Un chiste No, no lo entiendo ¿Por qué no se puede ser dos veces lo mismo? No digas más nada Te pido por el amor de Dios No digas más nada Que está todo bien Me pasaría segundos Segundos, segundos, segundos Hablando siempre así contigo ¡Ay! ¡Ay! ¿Contigo? Contigo ¡Contigo! ¡Panís vos! No, que no me tiraste contigo Contigo No, me encanta hablar con vos así Y sos un divino No, no, no Emilio Bueno, mis amigos me dicen Chucho Ay, ¿yo te puedo decir Chucho? Si me querés Me podés decir Chucho de mi vida Chuchito Chuchón Me querés Lo que quieras Obvio que te quiero Chucho Te requiero ¿Y? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y yo qué? No, ¿y vos cómo te llamás? Ah, yo soy Debbie, Debbie Mis amigos me dicen Debbie ¿Y? Y los que me conocen Hace un montón de tiempo Así me dicen estúpida O tarada O no me hablan Debbie, Deborah Quesada Ah ¡Sabía! Te juro que lo sabía ¿Y qué que lo sabías? Pero sos un grosso No, no Un grosso no Soy un tipo muy humilde Que cree en Dios Y Dios hizo que nos juntáramos O sea El destino no es casualidad Pará, pará, Chuchu, pará Es causalidad ¿Vos decís para siempre Que nos juntamos? ¿Pues te creés que esto Lo toma un chiste? ¿No? Para siempre, Debbie Forever Ever es siempre Ay, qué bueno, vamos Caldame las bolsas Sí ¿Querés algo más? ¿De dónde salió este tipo? No sé Pero lo que sí sé Es que se está quedando Con la fortuna de Martín Pero es que entonces Martín se va a quedar pobre Bueno Por favor, Constanza Tratá de ser un poco menos pesimista ¿Pero cómo pudo pasar? ¿Qué? ¿Cómo fue? Bueno, es simple Alguien echó a correr La voz de que Martín estaba desaparecido Y las acciones de la empresa Se vinieron abajo Como el cangrejo De la isla de Paná Pero es claro Lógico ¿Pero quién fue el idiota Que dejó correr la bola? Él Calucho Estúpido ¿Qué hiciste? Por favor Por favor No te pongas neurótica Porque no respondo de mí ¿Pero cómo no me voy a poner neurótica? Estúpido Si culpa tuya Me voy a terminar cazando Con un pobre tipo Que ni siquiera un taxi puede manejar Porque la han sacado El registro es culpa tuya No me rebajes Ni me trates mal Porque yo también tengo mis armas Por favor No te pongas sensible No, sensible no ¿Quién? Sensible Claro que me pongo sensible Soy el único que está trabajando Por hacer algo acá El único que tira ideas El único que arma estrategia Para la maldad Y una que me sale mal ¿Qué me quieren colgar De la Plaza de Mayo? No, ahí del aro de baño No, no ¿Saben qué voy a hacer? Los dejo solos Para que ustedes Que saben tanto Se la rebusquen como puedan Por más que me rueguen No voy a volver Perfecto, andate No los quiero ver más No, me parece que te excediste Pobre falucho A partir de ahora Las órdenes Las voy a dar yo Sí, mi ama Te amo Te amo Por lo que sos Una reina Una princesa Todos tus súbitos ¿En serio? Todo vas a ser la mujer Más feliz de este mundo Ay, me muero Chucho Ay, no, espera Espera, Chucho Te tengo que decir algo Es súper re importante Son tres cositas Son tres cositas nada más Sí Dime Es así La primera La primera Sos el hombre del que más rápido me enamoré Te juro tú Qué flechazo alto Que no lo vas a poder creer La segunda La diferencia de dos no me importa para nada No, 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 no No sos tan grande La tercera Te pido por favor que no me cagues, Chuchu Porque vengo de relaciones súper traumáticas, ¿entendés? O sea, me engañó un corredor de autos con los ojos de vidrio Que, nada, me olió Me engañó un luchador de catch platinado Me ganaron dos personal trainers Re consumidores de anabólicos divinos Bombonazos totales Me ganó un bombero loco Que era como una mala ¿Dijiste bombero? No es la mala No, no Olvídate de todo Olvido Olvídate de todos Olvídate No te olvides de lo que te estoy diciendo yo No, porque si no Te voy a llevar al mundo del placer No, sí No, para ¿Dónde es el mundo del placer? Estoy bien nacido No, no, estoy mal No, no Esta me levanta, me levanta mucho ¿Te vas a cambiar de qué? Si es cerquita Ay No sabes cómo vas a gozar ¿En serio? En ese mundo Te vas a olvidar de los bomberos No De los soderos Sí De los gasoleros Sí Nadie barre acá Si no barre la nieve No va todo roñoso Hola, mi amor Oh Oh, no, no Acá pasó algo ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué pasó, Kiki? No ¿Qué? ¿Qué? Me echaron Y vos me calentás la cabeza Me calentás la cabeza Boqueo Y el rubio me echó Ay, Kiki Y no exactamente ¿Qué le hiciste al rubio? Eh, lo patoteé un poquito Un poquito nada más Eh, pero yo peleé Por lo mío Por un trabajo digno Kiki no va a no entender Nada Yo te dije que defendieras el trabajo No que patotearas al jefe Justo ahora que habías encontrado un trabajo digno Kiki Va, trabajo digno Eso es un trabajo digno Hay que ver si es un trabajo digno No hay bien que por mal no venga Y en cualquier momento se da vuelta las cosas Vos siendo trabajo No hay nada digno para vos, Kiki Que la monita Ahí está la monita No te puede ayudar Dale, habla con ella No te puede ayudar Está calencho conmigo Porque me insulté a Martín Toda la familia Y creo que a cuatro amigos Yo no sé qué le pasa a esa con Martín Que lo defiende tanto No me pudrás el cerebro No me pudrás el cerebro Que no sé para dónde disparar Que estoy en crisis Y encima me pudré el cerebro Bueno, pero esto no da para más, Kiki No, no da para más No puede ser que la monita Este parando la olla en esta casa Es así de fácil No, 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 no Eso no te preocupes Porque ahora con lo que me van a pagar De indemnización Me compro un tacho Y voy a hacer Kiki arriba taxista Un tacho de basura Te vas a comprar vos No, mirá Me querés decir dos meses Dos meses trabajaste ¿Cuánta plata te van a dar? Bueno, dos meses Son 60 días Un sueldo por día Y más la doble indemnización Y que llore un poco No paramos, vieja No me mires así No acusé No acusé Que yo no hice nada Nada bueno hiciste Nada bueno ¿A qué número le juegas? Chuchu, ¿te puedo decir tres cosas? Ya la sé Que estoy genial Te he hecho un toro Y estás re muerta por mí No, esas tres también Que uno que se te re ocurrió, Chuchu No, pero te quiero decir otras tres Una Que el corazón me hace Tuki, 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 tuki Dos Que adentro de la cabeza Tengo como un Y tres Y tres Que en mi alma Sí Hay como una especie de Uah Oime, ¿por qué no te haces un chequeo general? Lo tuyo es serio Te lo digo serio Claro que es serio, Chuchu Sí Por supuesto que es serio Entendés que lo que me pasa con vos es re serio Yo recién te conozco Y ya te re quiero Incluso Pará, me viene una canción Que te quiero cantar No Esto es un acto de amor No Escuchá No Te quiero Te quiero Te conozco Y te quiero Te quiero yo Te quiero yo Te quiero 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 Todos te quiero Te quiero Los dientes La nariz Te quiero Te quiero manejar El carro El auto El bolígrafo Las acciones No, ¿qué acciones? Las acciones físicas ¿Qué es eso? Físicas Caminar Sentarte Decir hola Papá Mamá Pará, ya sé ¿Vos querés controlar todo lo que pasa en mi vida? Controlar Es querer Controlar Es querer Es amor Nunca me dijeron algo tan lindo desde que nací Pues es que se me ocurrió Así de golpe Ay, Chuchu Te re quiero Tú sos un divino total Yo también ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué hacés? Te voy a traer algo con vitamina C para que te recuperes Así, vitamina C ¿Vitamina C? Ahora te lo traigo Un besote Bueno, si no encontrás vitamina C No sé, un jugo naranja Algo ¿Cómo sé? Pero, ¿para qué si yo no fumo? Hola, Chuchu Háblale a Turca ¿Se acuerda de mí? No sabes cómo estaba esperando este llamado ¿Qué querés conmigo? Y de mí Matarme Yo quería saber si seguía en pie la invitación a cenar del otro día En pie En físico En todo Es un encuentro romántico Cascanueces A las nueve Para cenar Gordo Gordo Gordito No te pongas mal Todo se va a solucionar Si Miguel y Debbie me dan las acciones Algo se puede hacer Pero obvio que te van a ayudar Es tu familia No te van a dejar tirado en la calle Como si fueras muerto de hambre El tipo este no me la va a hacer fácil, Constanza No ¿Sabés qué? Vamos a hacer algo así más zarpado y chaupinela ¿Cómo zarpado? Gordo yo me animo Si vos querés yo lo hago No tengo ningún problema Lo trato de levantarme Lo suco un poco A Ramos le tiramos una pastenaca en el café Cuando se lo toma y está medio dormido Le hacemos firmar las papeletas Así te cede las acciones Escuchame una cosa ¿Vos te creés que esto es una telenovela? Esto es criminal lo que estás diciendo Criminal es que te dejen tirado en la calle Más pobre que un pobre No levantes la voz Porque no quiero que se enteren los chicos Pero si los chicos no saben No quiero que se enteren Más preso por lo que decís, Constanza Hola, mi amor Hola, chiquita ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien Bien, dame un besote Lo extraño mucho Me extrañaste mucho ¿Querés que tomemos algo juntos, Reina? ¿Sí? ¿Querés que tomemos algo juntos? Te llevo como te lleva José, mirá Ahí está No tomen cerveza, eh Ay, qué horror Qué drama Pobre Antes muerta, qué sencilla Basta Basta de preocuparte por la nieve Por el Quique Basta, de verdad Que se arreglen solos, viejo No los puedo dejar en banda, turca Pero siempre decir lo mismo ¿Cómo podés tener ese corazón? Yo no entiendo Dejálos en paz Se van a arreglar Solo tienen que crecer Me vengo loca Mirá, charlemos de otra cosa ¿Cómo están las cosas con el rubio? Ah, te conté ¿Qué? Somos amigos ahora Amigos Amigos son los Amigos son los amigos Ustedes dos se miran y explotan ¿Qué? Pobrecito No sabe cómo estaba hoy Puede ser un trapito de piso El pobre ¿Y si el rubio se llega a quedar Pobretón como un trapo de piso? Mejor Así seríamos iguales La guita lo único que trae Es un problema Sí, cuando te falta Es que materialista que sos, eh No tenés romanticismo, vos ¿Por qué es tan romántico Dormir con la gotera Que te cae en el ojo? Bueno, si yo estuviera con él A mí todo me parecería maravilloso ¿Cómo se hace para enamorarse tanto? No sé Bueno, vos ahora va a tu cita A preguntarle a tu festejante Mmm, a la nueve me espera Ay, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Nilda Yadur, actriz Sí Sí, soy yo ¿Un casting? Sí Sí Eh, eh, sí Perfecto Eh, ¿cuánto pagan? Ah, bien, bien Sí, ropa sexy tengo Tengo, justo estaba Bueno, que le importa, ¿no? Mira que yo en bolas no me pongo, eh Yo sí No tengo por qué Para después no tengo problema Eh, bueno, gracias, eh Voy para allá A medida que tenés justo un casting ahora Sí, yo estoy meada por una Un cardumen de dinosaurio No, no te preocupes, no te preocupes Yo voy al casting en el lugar tuyo Ja, 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 ja ¿Qué tal? Ah, pero vos a dónde vas a ir A ningún casting Yo tengo experiencia con Mastri, turca Vos al casting, no, a te tengo Pero sabés qué, lo Tú eres y vos te tenés que encontrar Con tu chucho De ninguna manera Vos vas a encontrarte con chucho No, yo no, 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 no No, 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 no Yo me voy al casting Me hacés el aguante Vos no te vas a ningún lado Vos no me tenés el miedo ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Te digo una cosa Vos me llegás a sacar el chucho Porque yo sé que vas a ir Y me hacés a la gamba ¿No es cierto? ¿Eh? No te vayas, linda Por favor, te lo pido Bueno, si tenés tanto miedo ¿Andá vos? Eh, chucho, casting Chucho, casting Chucho, casting Casting Qué materialista que sos Ojo Eso me pasa por niña y genua Olí, olí ¿Usted es chucho? Chucho Chucho, tanto gusto Yo soy la monita La mejor amiga del mundo De la turca y actriz con experiencia ¿Monita? Sí ¡Monísima! Muchas gracias ¿Qué gusta? Es la turca Bueno, deja que le explique Porque si no me va a entender algún pedo Resulta que la turca Me pidió que yo lo entretenga un ratito Porque ella se va a demorar un rato ¿Me entienden? ¿Sigue? ¿Pero qué me importa? El esperar, o sea Por favor, tomá Ay, gracias Tomá, siéntate Bueno, gracias, gracias ¿Estás? Siéntate Gracias ¿Comiste? No ¿Cenaste? No ¿Por qué no cenás? Te comés algo Ay, no ¿Cómo se va a poner en gastos conmigo Si después no va a tener devolución? No, no se preocupe Si no en casa No Aunque un pancito sí me comería ¿Qué gusto a cebolla que tiene esto? ¿Por qué no cenpan con gusto a pan? Tenés razón O sea que a veces se... ¿Por qué no te comés algo? Mozo Está bien Mozo Carlito Carlito Hola, Carly ¿Todo bien? Está bien ¿Empanaditas tenés? Sí Tráeme media docena surtiditas Seguro que usted no quiere comer nada, ¿no? No, no Espero el postre ¿Mhm? A la turca Está bien Bueno, no Igual por la duda tráeme una docena No sea cosa que después me quiera chorear una Cualquier cosa me lo envuelve para regalo Me lo llevo para casa Tipo de olivago ¿Me casás? Sí, está bien Bueno Qué cagada, che Porque vos decís que ahora este dueño nuevo me va a reconocer la antigüedad ¿Y sabés lo que pasa, Kimberly? Yo ya sé cómo es esto Cuando hay un cambio de mando Empiezan a rodar cabezas a lo pavote Y a los primeros que tocan Son los que más relación tienen con la autoridad anterior O sea que Alfredo y yo salimos Como rata por tirante, para decirlo de alguna manera Fíjate porque entonces yo no sé qué va a pasar conmigo, ¿viste? Porque si a ustedes así... Tira, encima yo no voy a poder estar para defenderte Vos tenés que ponerle buena cara Porque si le caés bien, a lo mejor te ascienden Ah, vos decís Entonces voy a tener que ponerme a practicar con el teléfono, ¿viste? Porque si no, ¿yo cómo hago? Oh, oh, oh Te degradan, ¿viste? Más abajo de vos que ahí Ya no, porque ya estoy yo y después ya nada, ¿viste? No sé qué me... Ay, corazón, qué problema Bueno, mal tiempo, buena cara, ¿viste? Nosotras sigamos activas trabajando como si nada pasara Yo voy a ver a ver si recibía algún mensaje en el chat Que pico bolota Gracias por llevarme a la lava Ay, qué cosa, sí, mamá ¿Qué dice? Si vine a vender rifas para bucetillo, ya compré Y además hoy no es un buen día Adelante ¿Qué pasa, Gustavo? Crite en Bermúdez que tenés esa cara Que parece que viniste de un velatorio, che Lo que pasa es que tuve una reunión con el jefe Y me ofreció un ascenso Pero eso es chachi Como es que nos está saltando en una pata Bueno, no sé si podés saltar en una pata Ah, y bueno, qué cosa Y la tuve que dejar ir sola, la turca Porque si yo voy con ella al casting, la eclipso, ¿me entiendes? Porque yo tengo experiencia en esto, yo de acá Pero bueno, mi mejor amiga es Echiva y la tuve que dejar sola Bueno, quedará para otra telenovela lo mismo ¿Qué pasó? ¿De qué? No, me parece que estás mirando demasiado, ¿no? No, no, si querés no Che, qué lástima que no traje las cartas ¿Por? A jugar al truco, Dios Tres dos Tres dos Tres dos, ¿qué? Al truco Pero siempre con tres dos tengo que agradecerle a la turca El pedazo de mujer que me mandó Belleza, belleza de mujer, rosa ¿Por qué no dejan la mano larga para cuando venga la turca? ¿Qué te parece? Qué espectáculo ¿Carlito Algodón tenés? En realidad si se oficializa esto del ascenso Me trasladarían a otra provincia, otra departamental Ah, entonces que vos me vas a dejar eso No es mi intención esa, pero Yo lo que quería preguntarte es si vos dejarías todo y te vendrías conmigo Bueno, no sé, viste, vos déjamele pensar un poco ¿Ya está? No, porque necesito pensarle un rato más, viste Así no se decide Vos andá nomás que yo después te mando un e-mail Bien Viste un plato, con razón le gusta tanto la turca Yo juro que no quería la última, ¿no? No, 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 ya te dije, no Apetito el tuyo Es decir, lo que pasa es que el entrenamiento El entrenamiento me hace picar el bagre No comés salvagre ¿Qué entrenamiento? Eso pues ahora, ¿no se nota? ¿No me vi la nariz? ¿Sabés qué? Lo único que no te vi es la nariz Pero de... Eh, perdóname Profesional Vale No jodas Ay, Debbie, tengo miles de cosas que hacer, gorda Ay, yo también tengo miles de cosas que hacer Si me estabas por probar un peinado nuevo Que era tipo como una toca toda re loca Y dije, bueno, la urgencia es la urgencia Me vengo para acá Che, ¿qué pedimos? ¿Algo? ¿Un trago? Mirá todo Nada, nada No pedimos nada Me tengo que ir, Debbie Ay, bueno Pero bueno, algo para comer Alguna cosita Vos no viniste a buscar a alguien Ay, ¿ves que tenés razón? ¿Ves que soy dispersona? Me lo dice mi analista Que hago como... Tuc, dispersión Bueno, sí Es un muchacho como... Como buen mozo Alto Eh, tipo galán maduro Y seguramente debe estar con un gato barato Tengo que ver con quién me engañé a Chucho Los mato y después nos vamos Es un segundito y quedamos liberadas, ¿sí? Con la mono No, con un gato barato te dije Un gato barato No, con la mono Qué pena Con el cariño que yo no tengo a la mano Que la tengo que matar ahora No, vos no vas a matar a nadie Vamos a hacer algo mucho peor ¿Qué peor que matar? Me encanta Ya te Me encanta tu barro Vamos ¿Puedo salir? Me sacás una con él después Espera, espera Cheers 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 Ya está, ¿lo puedo matar ahora? Vos no Vos no Para nadie Vení para acá Oye, hace un segundito Yo le meto la mano así en el pecho Viste que es una película de Indiana Jones No sé qué cosa No vamos Que le saca el corazón así No, nos vamos, Debbie Es un segundito Nos vamos Me lo sacó el corazón Y nos vamos Bueno, pero ¿puedo volver? Yo me soy un chico Sí, Mercedes, sí No, no, no No te No te preocupes, no No, no Martincito nunca se va a enterar Que me confirmaste esto No Bueno Te agradezco muchísimo Tu sinceridad, ¿eh? Un beso grande ¿Qué dijo, Rosa? Y sí Y desgraciadamente Lo que escuché es cierto ¿Entonces Martín va a perder todo? Pero no Está muy confuso Yo hice mal En decirles esto a ustedes No se tienen que preocupar No, no ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no nos vamos a preocupar Por una persona Como Martín Que nos da todo? Hay que hacer algo ya ¿Algo? ¿Cómo qué? Buscar laburo Si hace falta, hermano Eso no va a hacer falta Mientras yo esté vivo A ustedes no les va a faltar nada Quiero que se queden tranquilos Martín Nosotros sabemos que estás pasando un mal momento Y lo único que queremos es ayudarte Bueno Me ayudan Yendo al colegio Estudiando Y haciendo todo lo que tienen que hacer Chicos Vamos a estar bien ¿De qué es vinaca acá? No, no eres vinaca ¿Han oído esto qué es? ¿Espinata? Sí ¿Qué es vinaca? Buenas ¡Holi! Buenas ¿Qué haces? ¿Cómo se portó la morocha? Como una reina Ay, qué exagerado Disculpe la tardanza Bien, bien ¿Maldrante? No, como siempre Bueno, pero el laburo es el laburo ¿Verdad? Este, bueno Gracias por la mano Ya te puedes Marchar Tomártela No, pero si no comió ni el postre Eso Había pasado una isla flotante Es espectacular No, pero mirá la cara que tenés Está chaval Estabas cansada No, me haces una pitrafa No, se bañate que madrugar Con lo que me gusta La isla flotante Listo, me tengo que ir Chucho No Un placer conocerte Llámame isla flotante No llegas a un tiramisú Chao, bueno Pásen la bombiña Chao Chao Ay, perdón ¿Qué pedimos? ¿Eh? ¿Qué pedimos? Huila, espera Huila, huila Huila, huila Hola Hola ¿Qué querés? Estoy llegando tarde del laburo Eh Quiero pedirte perdón No No quiero que estés así conmigo La turca es una amiga En serio Sí, una amiga que parece una vedeta Es que es un Es actriz, no es vedeta Es actriz y Y es buena mina Pero nada que ver En serio Gracias Nunca me regalaron flores No, la primera vez ¿Te puedo dar un beso? La psicóloga me dijo que no me metan más quilombos, ¿sabés? Perdón, que tengo cara de quilombo ahora, ¿yo? ¿Me acompañás al laburo que llegó tarde? Primero perdóname Bueno, te perdono, ¿me acompañás? Me gustaría, me gustaría acompañarte, pero Tengo una entrevista de laburo y, ¿viste? Queda mal si llego tarde ¿Una entrevista de laburo? ¿Cómo me estás jodiendo? No, no estoy jodiendo que tengo cara de chiste Ahora necesito Hacer algo, necesito laburar Necesitás laburar vos Vamos que te cuento Pero este dibujo es espectacular Y además lo hiciste con acuarela Pero fue muy bien Muy bien Vos vas a ser una gran pintora cuando seas grande Pero Martín, yo no quiero ser pintora Yo quiero ser O corredora de Fórmula 1 O boxeadora O boxeadora, ¿querés ser? No, a Greción no ¿Oye, mi hijo se? Eh, no sé Salió temprano Vale, soy un chico muy ocupado Hola, hola Buen día ¿Cómo están? Hola, chiquita Hola, chiquita ¿Cómo están, mi reina? Hola, gordo ¿Vamos al colegio? Dale Dale, vamos Tomá, coqui, no te olvides de la carpeta Hasta luego Yo la llevo Bueno ¿Desayunaste? No, no Pero tuve una noche ¿Fuiste al cumpleaños de Guillo? Eh, no, no No, no Acompañé A tu prima Debbie A un lugar ¿A dónde? Resulta que está saliendo con un tipo ella Y ella creía a la vez Que este hombre estaba saliendo con otra mujer Entonces lo quería agarrar con las manos Amasando su propia masa Vos la acompañás Y obvio Y sí, gordo Pobre, tan carente que está Pero viste que una cosa trae a la otra, ¿no? Y vos sabés Que hemos descubierto algo muy interesante con Debbie Mira Mira Sí, justo, tomá No estoy para juego No, pero tomá No es un juego Abrilo Y fíjate lo que hay adentro Te va a sacar un peso de encima Tomá Opa Después te llamo Ahora, Chucho Ahora, porque si me ven me matan acá ¿Sabés que sos? ¿Sabés que sos? ¿Qué? Un infierno ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sos una reina Sí, yo Vivo pensando en vos Sí, en serio Llámeme, ¿eh? Llámeme Si querés llamar, me llamás En esto mismo anda La matra acá toda la noche No ¿Qué no? ¿Cómo viene? ¿Viene bien? Viene bien Pero no, te juro que me reí toda la noche Porque me hacía chiste que yo no entendía Te juro, me sacó una sonrisa ¿Y qué más te sacó? Nada más, nega Te juro que no, mirá No, no, no Me imagino, estás muerta No, porque Es que es tan gracioso Es tan... Es tan... Millonario Pintón Y gracioso Me muero Es que no me importa que tenga guita Me importa que me saque sonrisa Y me importa que me haga divertir Y que me haga olvidar de todo ¿Qué? Vos estás metijoneada, ¿en serio? ¿Y quién te dice? Capaz que es mi príncipe Le faltas a Rubio nada más Ay, tú, que ya me muero Ay, te recontro, Felicita ¿Viste que yo te dije Que era una cuestión de tiempo Que iba a aparecer? Señora Zappa ¿Ya tiene marido? ¡Señora Zappa! ¡Señora Zappa! ¿Y a Kimberla en la vista Si le contamos? ¿Qué le voy a ver? Si estaba ahí Parecía que un sueño ¡Kimberla! ¡Te dimos noticia! Y él me contaba un montón de... ¡Alará, te molesta! No grite, che, que no pude pegar un ojo Fue toda la noche Durga te gustó todo el barrio No, no, no Si vos escuchaste algo así como ¡Ah! Era como que me estaba riendo Porque... No, si no fue eso Yo no lo escuché Lo que pasa es que estuve, viste Tomando una decisión ¿Qué decisión? Me voy ¿A dónde te va? Me voy al interior Con Gustavo Cristian Bermúdez ¿Cómo? Sí, porque sabés que le ascendieron Y entonces él me invitó a mí Y yo me quería ir con él Y bueno, yo le decidí Porque ¿a qué me voy a quedar acá? ¿Qué te va a quedar? Tres años Tres años rompiéndote así vos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que tu carrera vaya adónde? ¿Con ese petiso mal hecho? ¿Eh? Bueno, será mal hecho Pero es derecho, che Pero vos no podés tomar una decisión tan importante Así como así tan rápidamente Vos no tenés que pensar de verdad Pero monita Yo ya le pensé Parece que al final No se van a poner contentas, che Algo que me pasa lindo Que un señor me ofrece otra cosa Y ustedes me dicen así, che ¡Pero no es por eso! Yo no quiero que vos te vayas Y me dejes sola a mí ¿Qué voy a hacer yo sin vos? ¡No! No, él si te quiere se tiene que quedar acá Y yo te voy a convencer por el camino Pero monita Al final no me ayudan así Si ustedes se ponen, che Va, ya montan a trabajo Por eso sí Yo... Pienso lo mismo José José Pará Menos mal que me hice Porque pensé que te ibas a rapear Qué buen concepto Que tenés de tu hermanita, eh ¿Qué es eso? Una ensalada de fruta Ay, qué... Dame Dámelo Nena ¿Qué querés ahora? ¿Qué es un uniforme? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Viste a buscar trabajo? Sí, qué pasa Me lo dieron Fui a buscar trabajo y me lo dieron Pero Martín dijo... Martín puede decir lo que se le cante Porque él es grande A mí no me gusta ser un mantenido Y menos para ustedes Aparte, no sé Ponerle el día de mañana Tenemos mala suerte Nos quedamos solos de nuevo Como antes Y bueno, con esto, aunque sea... ¿Y el colegio que lo vas a dejar? No, no, no Por desgracia, no No, que... El laburo es a la tarde Y bueno Pero a nadie A nadie le tenés que decir esto ¿Está claro? Júramelo Júramelo, Laura Júramelo Te lo juro Júramelo Te lo juro Listo Va, dale, dale Sí ¿Qué se le ofrece? No, nada Vine a verte ¿Qué más? Seguramente usted viene A golpearme A ejercer la violencia Yo le voy a avisar una sola cosa Yo sangro con facilidad Y después Tardo mucho en coagular ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo voy a golpear a la gente? ¿Por comparar acciones? No Sí Hay nueva metodología En el mundo de los negocios No No todo golpear ¿Qué? ¿Quiere mis acciones? Sí No las va a tener ¿Por qué? No, se puede retirar Porque yo no acepto Pero espera un poquitito Yo no transo Esperá un poquitito A lo mejor no transás ¿Por qué? ¿Por fidelidad a quién? A mi primo A tu primo A mi familia Haría exactamente lo mismo Yo no haría nada por dinero Estamos hablando Entre hombres de honor Pero Los hombres de honor Sí Transan ¿Y por qué? Por Poder El poder es Guau ¿Poder? ¿Hay poder? ¿Hay poder por medio? Poder significa Me da las acciones Sí Es un suponer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Te doy las Me das Yo te doy a vos el poder Te doy por ejemplo ¿Qué? El sillón presidencial No El sillón ¿Te gustó el sillón? Siempre quisiste tener El sillón presidencial De tu primo Sí ¿No te parece un buen negocio? Acciones Poder Acciones Poder Acción Sillón Acción Hecho Trato Bien ¿Viste? Viste que pasa Barra de nieve Por favor No me hagas ¿Por qué me hiciste venir a este lugar? Sabés nieve A mí estos lugares No me gustan para nada No me divierten para nada Venir hasta acá ¿Por qué no me llamaste? No Necesitaba urgentemente Hablar con usted Porque Necesito que me dé una mano Bueno sí ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que Su novio Echó al quique de la empresa Eva Yo Por algo lo habrá hecho ¿Viste? También tu hijo Tiene problemas ¿Sabés qué tesoro? Gorda Llamame por teléfono No me hagas Venir hasta acá Mi hijo no tiene ningún problema Yo lo que estoy necesitando Es que Es que su novio Lo meta de nuevo Al quique en la empresa ¿Está claro? No, sí, clarísima Pero ¿sabés qué, gorda? Yo no puedo En este momento Que me voy a casar con él Estar teniendo un problema Por el chico tuyo ¿Me entiendes? Bueno, a ver si le hacemos corta A ver si le hacemos corta Si el quique No regresa a su oficina Yo empiezo a cantar Como Virginia Luque Y le voy a bocinar Todo al rubio Las revolcadas Que se pega usted En la pieza de la monita Con el quique ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Que me revuelco? ¿Dónde? 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 Por favor O usted me arregla Todo este entuerto Y el quique regresa a la oficina O se olvida del casorio ¡Hola! Ay, Marti Cámbiame esa cara No está muerto quien pelea Mire lo que le traje Bolita de Freire Con crema pastelera Como a usted le gusta Va, como me gustan a mí Y le batí como a medio A la capuchino Así Nos tuvo Me quedaron Si me hace una sonrisita Martín Las malas rachas pasan Se lo dice una persona Que ya pasó muchas Sí, yo también pasé muchas Pero ninguna como esta, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que siento? Que estoy solo Siento que estoy profundamente solo No, Martín Usted no está solo Lo tienen los pibes Me tiene a mí ¿Cómo pudiste? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Abrilo ¿Qué es? Abrilo ¿Cómo me pudiste hacer a mí una cosa así? De qué me sirve Hay que me quiera Esa persona que no quiero Que me quiera Sin la que quiero Hay que me quiera No me quiere Como quiero Que me quiera De qué me sirve Hay que me quiera Esa persona que no quiero Que me quiera Sin la que quiero Hay que me quiera No me quiere Como quiero Que me quiera Hace algún tiempo Que he perdido la razón Y aunque busco No le encuentro una explicación A esto que me está pasando Que me está precipitando Que me pide una solución Y cada vez que lo presento Lo analizo y lo pienso Siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro Se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? ¿Al que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? ¿Al que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Algunos dicen que esto es una obsesión Pero otros dicen que es algo mucho peor Es un embrujo que me ha causado un problema Y cada vez lo analizo y lo siento Y siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? ¿Hay que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? ¿Hay que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera